Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Kerem Bursin y Andersen le dieron una sorpresa de cumpleaños a su amigo. Las sorpresas de cumpleaños son uno de los días más especiales. Especialmente para una persona que amas, tales sorpresas son mucho más significativas. Kerem Bursin y Andersen, una de las parejas más queridas de Turquía recientemente, dieron una sorpresa de cumpleaños muy especial a sus amigos. La filmación comercial de Kerem aún continúa, y ayer planearon una sorpresa para sus amigos. Como conocen a estos amigos desde la serie Sensal Kapn, Ande quiso unirse a ellos y dijo que vino a ver a Kerem en el plató. Kerem Bursin y Andersen planearon una sorpresa muy especial para el cumpleaños de su amiga para hacerla sentir muy especial. Se hizo mientras se disparaba la sorpresa. Su amigo Erkan no sabía nada y estaba muy sorprendido en ese momento. La felicidad era evidente en sus ojos. Kerem compartió esos momentos en su cuenta de redes sociales, es el cumpleaños de mi hermano. Feliz cumpleaños, me alegro de que existas. Te amo hermano, jaja no lo sabía. Kerem Bursin y Andersen tocaron especialmente sus canciones favoritas para asegurarse de que el cumpleaños de sus amigos sea recordado como un recuerdo mucho más especial y hermoso. La sorpresa especial que mostraron Kerem Bursin y Andersen en el cumpleaños de sus amigos demuestra cuán significativas y cariñosas son. El dúo dio tantos regalos a sus amigos para que las ocasiones especiales fueran aún más significativas. De esta forma, hicieron del cumpleaños de su amiga un día mucho más especial e inolvidable. Parece que Kerem y Andersen unirán gracias a sus amigos en común. Creo que pronto estos dos se volverán aún más cercanos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esto? Cuéntame sobre ellos en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.